Pero mínimamente, ganarte el respeto de tus hijos y que tus hijos el día de mañana digan mi papá era bien pasado de lanza, mi papá era bien alcohólico, mi papá era bien adicto, mi papá era bien violento, mi papá era de esta manera, pero cambió. Al final, es lo que quieres, güey, que tus hijos te respeten. Al final, a quien amas son a tus hijos, al final, los que van a quedar van a ser tus hijos. Y tu pareja, si la tienes o no la tienes, si no te agarras otro ni pedo, pero los que van a quedar son tus hijos. Porque si le da la prioridad a otras personas, todos se van a ir, güey. Van a morirse, pues. Los que van a quedar son tus hijos. Entonces, vale la pena. Y yo te puedo asegurar que si yo te pregunté el día de hoy qué está dispuesto a hacer por ganar el amor de tus hijos, me vas a decir lo que sea. Hoy limpio. Hoy limpio me vas a decir lo que sea. La mayoría. Pero está bien curado, güey, cuando tus hijos y tus hijas te ven de una forma diferente. Y te ven con amor y te ven con respeto. Y ya donde tienen, ya pasa de tenerte miedo a respetarte. Es que el cariño ahí está, güey, pero sí, sí, pero sí merma el cariño, sí merma el amor. Y el problema, el problema es la dicotomía, ¿no? Los dobles sentimientos que pueden tener los hijos hacia ti. Me acuerdo una vez que internaron a un muchacho, que no voy a decir su nombre, pero es mecánico, todo el mundo lo conoce. Lo internaron y estuvo el tiempo aquí, salió y a su hijo le juró que ya no iba a consumir. Lo volvieron a internar y el niño se bajó llorando, güey, y quería reclamarle. Te lo juro, delante de Dios, que el niño quería ver a su papá para reclamarle el por qué no le había cumplido. Y te está hablando de un niño bien chiquito. Ya sabemos de quién hablamos, ¿no? Sí. ¿Llorando? ¿O tuvieron que subir al carro a fuerzas, güey? ¿Al café? Entonces, mínimamente, mínimamente, pues el respeto no. Ganar el respeto no es fácil, güey. Y el respeto no se gana con dinero. Porque muchos pensamos que vamos a ganar el respeto con dinero, con lujos, pertenencias. O un apellido, o decir que nada más estoy ahí. No, güey, el respeto se gana estando ahí y acompañando a tus hijos en su proceso. ¿Y qué mejor oportunidad la vida te está dando para volver a empezar de cero? Bro, ya paraste. Ya paraste. O sea, Dios te está prestando la oportunidad para volver a empezar de cero una vez más. Y ojo, te vas a ser responsable de los actos porque el hecho de que tú quieras cambiar o que yo quiera cambiar no quiere decir que ya no va a haber consecuencias y que la gente te va a... No, no, eso es inevitable. Te puedo asegurar que aunque te bautices, te hagas cristiano, pues si tienes orden de aprehensión, te cae la voladora y te llevan para el penal. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero la idea es empezar a cambiar. Están conscientes que va a haber consecuencias, pero ya empezaste. Salí, vale. Pero, por último, vamos a acabar con un aplauso para ese ser que estuvo en la tierra por 33 años, que fue crucificado, humillado, lacerado, pero resucitó al tercer día y su nombre es... ¡Salud!